ADEX se ha constituido un gremio empresarial relevante en la vida peruana no sólo porque contribuye a la movilidad de mercancías y de servicios sino también porque forja capital humano en este rubro y en consecuencia lo hace una institución fundamental en la vida empresarial del Perú y poder en estos 47 años más los que vienen poder decir con orgullo que ADEX contribuye firmemente al desarrollo, al comercio exterior pero particularmente también al acercamiento entre los pueblos peruanos y mexicanos a través del comercio exterior por ello, por el Perú, por México, vamos adelante